En estos momentos la persona empieza a sentir un calorcito y ese calor significa que ya está llegando la energía El Reiki es una disciplina oriental que significa la transmisión de energía del universo a través de imposición de manos a las personas que lo necesitan El Reiki se basa en que nosotros somos un ser vibracional por lo tanto las enfermedades nos producen bloqueos y esos bloqueos hacen que nosotros estemos desequilibrados y al entregar la energía mediante nuestra imposición de manos estamos equilibrando los campos que están en baja vibración Si la persona manifiesta un dolor o una molestia física nosotros por medio de la imposición de manos podemos ir y trabajar directamente en la zona que le duele Por ejemplo, si la paciente manifiesta dolor de estómago me iría con mis dos manos y trabajaría directamente sobre la zona Enfermedades como tal el Reiki no cura ni sana Simplemente es una ayuda a llevar enfermedades graves pero sí el Reiki es sanador en lo que respecta a temas de contracturas musculares desequilibrios emocionales, estrés, te da mucha tranquilidad, te relaja y eso cuando hay un enfermo con un diagnóstico grave generalmente ellos caen en depresión o en desequilibrios emocionales y lo que el Reiki hace es ayudarlo a llevar esa enfermedad equilibrando sus emociones en el momento de desequilibrios emocionales